Nuestras modelos visten de siluete boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Oye seguimos celebrando Puerto Rico gana, oye tengo por aquí taquillas Tengo por aquí taquillas para la feria, para el cierno, ¿quién quiere jugar conmigo? Con las taquillas del cierno Pero antes, mi amigo, usted sígame Es que hay algo bien importante para nosotros, es que nuestro amigo productor cumple aniversario hoy con su esposa Tamara ¿Dónde está Tamara? Tamara, ve acá Tamara, cumple hoy aniversario, falta, ajá ¿Cuánto tiempo? Te voy a preguntar a ti porque él ni se acuerda ¿Cuántos años son de aniversario? Muchísimo ¿Tú tampoco te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo ¿Cuántos son? Trece años Trece años, trece años ¿Productor? ¿Muchos años? Trece años La verdad que sí, pero bien llevados Aquí la que hay que felicitarle es a Tamara, Tamara, yo te felicito a ti, ¿sabes? ¿Está bien? Por nada, por nada Y ahora vamos a jugar el cierno, dime la cierno, ¿quién va a jugar el cierno? Juega el cierno Oye por una taquilla de la feria Usted señora, voy a jugar con usted Juego de cierno, ya sabe que no es buen poder decir ni sí ni no, pero me tiene que contestar Comenzamos, ¿su nombre? Leticia Leticia, ¿de dónde? De Luquillo ¿De qué pueblo? De Luquillo Luquillo ¿Y usted con quién anda hoy? Con mi marido ¿Ese es su esposo? Uh-huh ¿Cuántos años he casado? Cuarenta y ocho ¿Y tienen hijos? Tres ¿Cómo se llaman? Stanley, Ricky y Pedro ¿Ellos están aquí? Tal vez Ah, él te ayuda, viste, viste ¿Y este hombre se porta bien? A veces ¿A veces se porta bien? Y a rayos No, pero tiene cara que se porta bien, es un buen hombre A veces Se llevó las taquillas para la feria Para que se monten allá bien chévere Oye, y mira quién está ahí Quiero, quiero, quiero presentarle a mi mamá Fuerte el aplauso para mi mamá Aquí está hoy con nosotros, mamá, bendición Hola, Dios te bendiga ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, ¿y tú? Todo bien aquí, pues, aquí, haciendo el programa Haciendo lo que te gusta Eso es, eso es Mamá, viste que llegamos, llegamos donde queríamos Llegamos, llegamos ¿Se cumplió tu sueño? Claro que sí, claro que sí ¡Eso! Que el producto le quiere que te pregunte Que si yo me he portado bien cuando chiquito Siempre se portó bien Siempre, siempre, siempre Mi mamá, para que sepa Mi mamá nunca, nunca me, ¿tú no me diste nunca? Una vez Una vez Una vez te digo Pero está bien, pero una vez en toda la vida ¿Y por qué fue que me diste? Porque te fuiste sin permiso para la... Para la plaza de los caballos en las piedras Que yo tenía un caballo Yo no había contado eso Yo tenía un caballo y me fui para la plaza Había una plaza de la plaza de caballos Y me fui para la plaza y no pedí permiso Y cuando llegué Mi mamá, ven acá, dale, ven acá Mira que yo mamá Mira que yo mamá, ven acá No, 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 papu Pero yo siempre me porté bien Siempre te portaste bien Siempre, mamá, bendición Gracias Te bendiga, te amo Ahí yo Bye Nos vemos ya mismo Ahí Déjame, vengo ahora Porque ahora nos vamos con la chancleta de mamá Por cinco mil dólares Oye, son cinco mil dólares En la chancleta de mamá Bueno, ahora sí Señora, vamos a comenzar con usted Ok Cinco mil dólares Cinco mil dólares Señora, pues vamos a comenzar con usted Usted Señora, si usted logra que esa chancleta caiga allí Se va a llevar cinco mil dólares ¿Está bien? Mira, nena, vente un poquito para acá Es una broma, mi amor Mira, tu nombre Josefina Josefina, ¿de dónde? De Luquillo De Luquillo Ok Cinco mil dólares en tres Dos Uno Vente, mi amor Tú ahora Tú ahora Ok, ¿tu nombre? Ana Ana, ¿de dónde? De Luquillo De Luquillo Ana, llévate cinco mil dólares con la chancleta ¿Estás ready? Espérate un momentito Sígueme ¿Qué pasó ahí? Lo dejan ahí Lo dejan ahí Lo dejan ahí Ahí, Julián Que no lo corran Ahí Está más cerca Está más cerca, mi amor Tres Dos Uno ¡No! Demasiado de lejos ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? María Santiago ¿De Luquillo también? Sí De Luquillo Vamos allá Tres Espérate Tiene cara que da chacletazo Tres ¿Tres ¿Cuál es su nombre? Tres Tres uno no pudo ser mi gente nos vemos dios me lo bendiga a todos buenas noches seguimos disfrutando puerto rico gana ok vamos a probar rapidos